¿Cómo podés ver un contenido desde el inicio si ya comenzó? Con esta función, podés ver un programa desde el principio mientras está siendo transmitido en vivo. Desde la guía de programación, selecciona el contenido que querés ver desde el inicio. Presiona el botón Reiniciar y el programa comenzará en pantalla completa. En caso de que quieras volver a verlo en vivo, podés hacerlo presionando el botón Stop. ¡Listo! Ya podés disfrutar todo el contenido sin perderte ni un minuto de tu programa favorito. Si tenés alguna duda, ¡contactanos!